Tequila Jalisco Tequila Jalisco se fundó en 1530 en las faldas de un volcán y es la cuna de la bebida nacional de México lo que antiguamente era llamado vino mezcal hoy le debe su nombre a este lugar este es el auténtico sabor a México viajeros muy buenos días estamos en Tequila Jalisco estamos en una párrica de tequila el cuarto hotel que escogimos en fin es nuestro segundo día y último día en tequila se me pasaron unas copas pueden ver mi cara pero ahorita nos vamos a componer y vamos a descubrir Tequila Jalisco vamos a subir primero en México el tiempo de aguas como diría mi abuelo es de junio a septiembre vengan preparados porque se van a encontrar con lluvia todas las tardes viajeros hemos terminado de desayunar en el hotel de Matices que está bueno la verdad es un sazón mexicano auténtico pero en México no coman tanto donde están? en México no coman atascarse porque se les antoja comida todo el día así es mejor comer poquito todo el día para así seguir en muchos lugares y no me gustó casi desmadre el chingado plato entonces vamos a iniciar la ruta en tequila él es Gael Tequila fue fundada por Fails Franciscanos en 1530 después de las conquistas de Cristóbal de Oñate en la región en su plaza principal se encuentra la parroquia Santiago Apóstol construida en el siglo XVII y cuya belleza entre dórico y neoclásico reside en la sencillez de su edificio en su interior se encuentra la imagen de San Miguel Arcángel y una pequeña capilla dedicada a Santo Toribio Romo con sus restos un mártir cristero beatificado por el Papa Juan Pablo II Tequila ha sido cuna de hombres ilustres y defensores de la república Tequila ha sido cuna de hombres ilustres y defensores de la república en el siglo XXI y 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 en el siglo XXI Mundo Cuervo ofrece varias experiencias en la destilería La Rojeña que es la más antigua de América por las fechas y los tiempos nosotros escogimos el catado Lázaro Gallardo que además de darte un tour completo por la destilería la línea producción la destilación y el añejamiento también pudimos visitar la cava de reserva de la familia la cava subterránea y abrir una barrica de tequila extrañejo para probarla directamente del barril este tour que servamos también te lleva a la hacienda Gallardo donde tomas la degustación y la cata de los tequilas maestro a la línea premium de la marca José Cuervo decidimos hacer un vídeo independiente para mostrarles todo el tour y toda la experiencia que José Crugo nos brindó porque es algo muy bonito así que el link estará acá arriba para el vídeo completo del tour a una cuadra de Cuervo se encuentra el Museo del Tequila está cerrado por reparaciones tal vez cuando estén ustedes en tequila puedan visitarlo amigos y frente al mundo Cuervo la destilería de Cuervo también está este restaurante que está aquí de Cholula no es tan barato por decirlo así pero vale la pena porque pues tiene un sazón bastante mexicano bastante auténtico entonces no se compliquen nosotros nos vamos a complicar y vamos a almorzar aquí frente a la rojeña porque después vamos a ir a salsa ahorita amigos Cholula está muy rico 5 de 5 pedimos unos tacos de arrachera con tortilla nopal muy bueno y una arrachera una arrachera término medio con un nopal que te deshacen el hocico muy bueno y ahora vamos volando a salsa porque tenemos otro tour a las 3 de la tarde también tomamos un tour con casa salsa una de las grandes marcas tequileras de México decidimos hacer un vídeo aparte también para que no se perdiera ningún detalle del recorrido el tour es muy completo sale de la quinta salsa nos lleva a un jardín botánico donde podemos conocer los agaves y diferentes tipos de maguey recurrimos la plantación y una jima de una piña de agave después regresamos a la quinta para un catado de su tequila y preparamos nuestro propio cantarito el link al vídeo completo está aquí arriba viajeros hemos llegado a cantaritos el güero el mítico cantaritos el güero no está en tequila está en Matitán es un pueblo vecino dos millas a distancia de tequila vengan porque escuchen nada más que alegría y es jueves y ahora no vamos y no y ¡Gracias! 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 ¿Cómo sabes cuánto echarle de cada cosa? ¿Cómo sabes cuánto echarle de cada cosa? En la práctica se va diciendo el limón, la sal, la medida del tubo lleva la mitad nada más la mitad ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Que se revuelva la sal, el limón, y el tubo, con el suerte! Con el suerte ¡Quierta todo! Aquí le decimos que se revuelvan los videlletes del borracho Que se revuevan los ingredientes del bohache Estamos de Guanajuato, pero vemos en Kentucky Un saludo para toda la raza, la raza y bonita de Kentucky Desde Catarito, número uno Véngase para acá y ven Aquí vamos a poner los pesos de los que no huelen, de los que no gustan Volvamos al tema Oye, ¿y por qué el cuerno? Así lo vemos más original aquí Se ve más original Pero son cuernos de los que no huelen, de los que dan gusto El primero es para que sepan El segundo para que pegan Con el tercero, para que amaren El cuarto es el último que no amarran la floja en la perdera al reinado ¿Vale? ¿Dónde va? Bueno, entonces se van a poner los martitos y cariñosos El primero es para que sepan El segundo para que pegan El tercero para que sepan Y el cuarto es el último que no amarran la floja En la perdera al reinado Muchas gracias Muchas gracias subscribers Y ya estáis Y ya estáis Aquí estáis En la cima Viajeros, como en México no hay dos menos que alegría. 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 La verdad que bonito es México. La comida callejera es lo mejor. No hay dos menos que alegría. 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 Por la vida, los Welcome ready. ir a Nayarit, vamos a irnos a Sayulita, esto es Mochilazo, yo soy Luis y yo soy Gail, denos un like si les ha gustado, suscríbanse si aún no se han suscrito y compartan con un amigo para poder seguir creciendo, saludos a Miguel y a Lluvia de Ciudad Juárez un abrazo, hasta Chihuahua viajeros como siempre muchas gracias por ver este video, si no se han suscrito suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información